Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo, así es Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Yo quiero ser el aire para comportarme en muchas veces Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo abre de amor Pero vámonos a un lugar bonito mi amor El rodeo se llama Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Yo quiero ser el aire para comportarme en muchas veces Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo abre de amor Y todo el mundo va a hablar de ti Y mi amor Y mi amor Con los hermanos Lobo Y mi amor Con los hermanos Lobo Donde solo exista la felicidad Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo abre de amor ¡Saludos a la familia Cruz! Saludos a la familia Cruz La música estaba buena Se tiene ganas de bailar Como no se le apagará Que no se le fue a buscar Que estaba una morenota Que más no podía pedirle Le dije hablar conmigo Por suerte dijo que sí La suerte que le sentí Esta noche me falló Y por favor de la chicle La morenota se me abultó Abrí un teléfono y en el zapato Se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió La banda sigue tocando Y yo no había más que hacer El chicle se me pegó Y no podía bailar bien Me dijo la morenota Si acaso te sientes mal Por mí no te he explicado Mejor me voy a sentar Las dos veces me pegó Esta noche me falló A mí no me salió de la chicle La morenota se me abultó Y por favor de la chicle La morenota se me abultó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Intente reír bailando Y el paso no me salió ¡Suscríbete al canal! Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad Lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Me gustan mucho Rosalma y te lo quiere quitar Si quieres que te lo pre, a ti te lo puedo dar Pero ahorita te lo abrigo pa' que lo puedas gozar De este lindo sombrerito que traje de la ciudad Ay mi sombrerito, este es un color rojito Y cuando yo te lo pongo, todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito, este es un color rojito Y cuando yo te lo pongo, todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito, este es un color rojito Y cuando yo te lo pongo, todas me lo ven bonito Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad Lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Le gusta mucho rozarlo y me lo quiere quitar Si quieres que te lo preje, a ti te lo puedo dar Pero ahorita te lo abrigo pa' que lo pueda gozar Este lindo sombrerito que traje de la ciudad Ay mi sombrerito El nuevo palacito, el palo yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito El de un color rojito Cuando yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito El de un color rojito Cuando yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Bueno, se respireis la inconfutible chanchón de los hermanos bobos Quedan en buenas manos Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad Lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Le gusta mucho rozarlo y me lo quiere quitar Si quieres que te lo preje, a ti te lo puedo dar Pero ahorita te lo abrigo pa' que lo pueda gozar Este lindo sombrerito que traje de la ciudad Ay mi sombrerito El de un color rojito Y cuando yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito El de un color rojito Cuando yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Ay mi sombrerito El de un color rojito Y cuando yo se lo pongo Todas me lo ven bonito Que bailen las mujeres y los hombres Que es un vacilón Ay no te hagas por ir Ay no te hagas por rojo Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Saludos a todos de llamada Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Bueno, el sabor Tropical De la inconfundible Canción de los hermanos favor Saluditos especiales De parte de la chanchona A los hermanos lobos en El Salvador A nuestros hermanos rejanos Y a parte del mundo que se encuentran Un saludo Raternal Tropical De la chanchona Llega una cadena A una señorita Ellas van diciendo Vaya más a prisa Tienen que robos A unos caballeros No arrancan los dolores No queman los chilenos Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena Gracias, gracias, gracias Quedan buenas manos, señores